Bienvenidos, queridos hermanos, a la oración de la noche de hoy lunes, 6 de febrero de 2023. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, venimos en esta hora de la noche para ponernos delante de Ti, para entregarte nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, lo que pensamos, todo lo que hay en nuestro interior. Venimos a sosegar nuestro corazón, nuestro espíritu, en estos minutos próximos ya a descansar. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que haces con nosotros. Por eso, queridos hermanos, vamos a orar con el Salmo 7, en la oración del justo que es perseguido. Señor, Dios mío, a Ti me acojo. Sálvame de mis perseguidores, líbrame, que no me destrocen como un león, y me desgarren sin nadie que me libre. Señor, Dios mío, si algo de eso hice, si hay en mis manos injusticia, si a mi bienhechor con mal he respondido, si he perdonado al opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, que me estrelle vivo contra el suelo y esparza mis entrañas por el polvo. Levántate, Señor, lleno de cólera, álzate contra la ira de mis opresores, despierta ya, Dios mío, Tú que el juicio convocas, que te rodee una asamblea de naciones, y Tú desde lo alto la presides, Señor, Juez de los pueblos, Júzgame, Señor, según mi justicia, conforme a mi integridad, que cese la maldad de los malvados, afianza al inocente, Tú que escrutas corazones y entrañas, Tú, Dios justo, mi escudo está en Dios, salvador de los que viven rectamente, Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Si no se convierte, afila su espada, tensa y asesta su arco, le prepara armas letales, tizones serán sus flechas, vedle en su preñez de iniquidad, malicia concibió, fracaso pare, cavó una fosa, cavó bien hondo, mas cayó en el hondo que él abrió, se vuelva contra él su maldad, su violencia recaiga en su cabeza, doy gracias al Señor por su justicia, tocaré para el nombre del Altísimo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre actúas con justicia, porque tu justicia es tan distinta a la nuestra, y por eso en muchos momentos no la entendemos, danos la ciencia Señor para entrar en tu misterio y comprender un poco, porque tú Señor muchas veces permites situaciones de dolor, porque a veces prosperan los justos y otras veces les espera mucho dolor y mucho sufrimiento, porque a los malvados les va bien y a las personas que luchan por hacer el bien, muchas veces las cosas no les salen como ellas las planean, Señor, ayúdanos a entender y a comprender, según tu justicia Señor, no según la nuestra, porque nosotros no conocemos a cabalidad tu plan, tu proyecto, pero tú Señor, si sabes el por qué y el desenlace de las cosas, nosotros tenemos una mirada tan corta Señor, que muchas veces nos preocupamos más de lo necesario, cuando tú Señor nos estás preparando algo grande, permites que nuestro corazón atraviese por momentos difíciles, para estar bien preparados, y así poder seguir confiando y creyendo en ti, Señor, en esta hora de la noche, te queremos pedir perdón de todo corazón, por los pecados cometidos durante esta jornada, tú sabes Señor que te hemos fallado, de qué manera y en qué circunstancias lo hemos hecho, hoy venimos Señor a reconocer nuestra nada, nuestra iniquidad, nuestro pecado, hoy reconocemos delante de ti que somos frágiles Señor, ayúdanos con tu gracia, que en nuestro corazón, siempre haya rectitud de intención, que nuestra conciencia siempre esté ordenada, de tal manera que podamos darnos cuenta cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal, permites Señor que siempre podamos reconocer delante de ti que somos pecadores, que la vanagloria, el orgullo, no se apodere nunca de nosotros, danos la humildad para reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar, confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias por este día que ya termina, gracias por todo lo que nos ha regalado, gracias Señor por acompañarnos y protegernos, de cuántos males nos ha librado Señor en este día y nosotros ni siquiera nos dimos por enterado, pero tú lo sabes Señor porque tu mano siempre nos protege, gracias Señor por el don del amor en nuestros corazones, gracias por nuestras familias, por nuestros seres amados, gracias Señor por poner personas a nuestro alrededor que nos aman y de esa manera nos expresan el amor que solamente proviene de ti. Oremos con el cántico de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Te pedimos, Señor, los bendigas en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias por este momento de oración que compartimos. Que tengan una feliz noche, un descanso, para que recobren sus fuerzas, y mañana puedan seguir dando gloria y honra al Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video